Prácticamente de finales del 96 por Marina Fateva, la entrenadora de la Unión Soviética y después del equipo de Rusia. Ahí están, están preparándose para los Juegos del 2004 y ha hecho un equipazo que el primer año no tuvo resultados pero el segundo año ya empezó a crecer. El año pasado en Sevilla fueron sextas y este año en Budapest se han proclamado campeonas de Europa. Y tienen unos ejercicios francamente buenos. Es la antigua Unión Soviética pero en griego. Salen con las mazas y las cintas. Aquí están, aparte de que el equipo griego no tenía mucha tradición conjunto y en individuales eran elementos sueltos los que había. Y fíjense ahora el físico que llevan. La verdad es que el mayor que llevan tampoco ayuda mucho a ver el físico, la igualdad entre las gimnastas. Pero son monísimas y tienen ejercicios muy difíciles, muy complicados y vienen preparadas estupendamente. Gracias. 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 Gracias.